Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de GTA Vice City Stories Y estamos aquí para continuar obviamente con la historia de... Es que estaba leyendo lo que estaba diciendo ahí... de Víctor Vance Y pues hoy vamos a ver si nos vamos un rato con... Este... podemos ir con Luis, ¿no? Creo que es Luis, sí, con Luis También tenemos a F, que no me acuerdo que la F de qué carajo era Pero me imagino que tendrá que ver con Lance, ¿no? Me suena que había alguien de los... con los que estaba trabajando Lance que me había llamado, ¿puede ser? Según creo recordar Pero bueno, ya que en el capítulo anterior no hicimos creo que ninguna misión con Luis Vamos a comenzar primero con Luis Y después nos vamos a la U, que la U debería ser Humberto, ¿no? Humberto Robina Entonces vamos a ver qué nos dice Luis Es aquí nomás, ¿no? Ah, es aquí mismo Donde siempre, así que a ver qué pasa con Luis Yo imagino que no faltará mucho para completar la historia con Luis No sé cómo se completará Me imagino que ya yéndose de viaje o algo así, ¿no? Yéndose de la ciudad Porque, a ver, sinceramente dudo mucho que Víctor termine con ella Y apenas estamos al principio del juego, o sea O sea, yo creo que se va de viaje o algo así, ¿no? Se va de la ciudad Robando la cuna, ¿qué? Bueno, impide que los matones acaben con la existencia ¿Dónde está mi otro? Sí, sí, sí Oye, eso me imaginé que íbamos a hacer, ¿no? Cuando estaba viendo lo de que había mandado a matar Pues seguramente teníamos que nosotros evitar que ellos lleguen a matarlo, ¿no? No sé, es que Luis Luis, es que sinceramente, o sea, no, no es, no, no, no Yo creo que habrá cosas mejores para Víctor Mejor evitar problemas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Son la camioneta amarilla? Son la camioneta amarilla Son la camioneta amarilla Son la camioneta amarilla ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Joder, es que pararon ahí, bien seco Joder Ahí está Dale un aviso al asistente ¿Qué? Dale un aviso al asistente social Ok, ahora imagino que lo tengo que atacar, no matar Ok, le tendré que disparar el carro, seguro Ok Listo, ¿no? ¿Ya? Ah, no, espérate Ah, que todavía sigue Es que yo pensé que el men que había salido Ah, yo pensaba Pensaba que el que había salido Que estaba ahí tirado Que había caído más o menos muerto Era el... ¿El qué? El asistente A ver Imagino que le tengo que explotar el carro, ¿no? No matarlo, pero sí explotar el carro O sea, hacer que salga el carro explotado, ¿no? A ver, hijo de su madre Ok, ok, ok Ok, ok Bien, bien El servicio Bueno, eso es lo de la vez pasada Bueno A ver, Luis tenía problemas con la custodia Ahora ya no tiene problemas No tenemos más misiones con Luis Así que imagino que nos llamará después A ver, es Luis, ahí está Bit Solo quería darte las gracias A ver si nos vemos Si nos vemos Ok, bueno, solo es eso Eh, epa Espérate El icono Eso iba a ver El icono de la llave inglesa del imperio Que hay en el radar Representa un local en construcción El servicio Bueno, ok Esto, esto Eso estaba Eso estaba viendo Que había una llave aquí Iba a decir Iba a ver si Me iba a asomar A ver si De que carajo era la llave Si tipo Era para Pero y donde O sea O sea, pero este lugar No se puede ver nada O sea, simplemente está la llave Pero es que no hay nada No hay O sea, no hay como un punto Donde uno Ponerse o no Por acá de pronto No, no tiene sentido Por acá atrás No Y por acá No le estoy dando la vuelta al lugar Es que me hizo raro ver esa llave O sea, es un local en construcción Ok, 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 ok Interesante Interesante Bueno Que si completamos esta parte con Luis Me imagino que nos volveremos a ver En un futuro No sé si pronto O tendremos que avanzar bastante más en la historia Para volver a ver a Luis Pero bueno Vamos a averiguar quién es la F Aunque yo tranquilamente podría hacer esto Mira Podría hacer esto Pausar Y ver Que la F se llama Brian Porms Que no es el De hecho El men con el que estaba hablando Lance Por teléfono Cuando nos lo encontramos En el capítulo anterior ¿Puede ser? Sí, fue lo anterior, ¿no? Que estaba hablando Creo que se me suena Con un Porsche ¿Qué carajo le pasó a la moto? A ver Igual vamos por esos lados, ¿no? A ver ¿Y cuándo vamos a desbloquear La otra zona de la ciudad? O sea ¿Cuándo será el día En el que ya no Que nos vayamos a la parte De Palm Beach No sé cómo se llama La parte Bueno La parte Contraria a la ciudad, ¿no? El otro lado Las otras dos islas Que nos hacen Bueno No, la otra isla que nos hace falta Porque la Starfish Ya está desbloqueada La única La única Que no está desbloqueada Es la primera Así que ¿Dónde es que es? Espérate ¿Por dónde ¿Por dónde entras? ¿Se entra por aquí? ¿Puede ser? Ah, acá Este lugar aquí Nunca había estado Porque En GTA Vice City Nunca estuve aquí Así que Vamos a ver ¿Qué carajo quiere Dinero? Gratis Of course You can't kid a kid Hey, Vic Yo, bro What's up? So, Vic You want to hear about A little plan That is going to make Us three very rich Very rich So, what's the risk? Well, let me put it like this You Will not be handling Any drugs All I need you to do Is keep the cops busy While Lance and I Steal some merch Off the scum Who brought it Into this country The drugs are already here So, we ain't Drug trafficking Exactly You're just a Ok, vea por el furgón ¿Dónde está el furgón señuelo? Bueno, imagino que... Ah, es que vamos a ir los tres, ¿en serio? O sea, yo pensaba que solo yo iba a ser el furgón O sea, iba a ser el señuelo Pero no sé esta gente por qué viene conmigo O sea, no sé A ver, espero que ayuden a disparar, ¿no? Si se da el caso, pues que ayuden a disparar por lo menos, ¿no? A ver, a ver, a ver Tengo que ir por el furgón señuelo Imagino que sea un furgón de estos que son como un carro blindado, ¿no? O no sé, la verdad Porque vamos a transportar cosas interesantes, ¿no? Cosas que necesitan protección Ok, ok, ok Perdón, 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 perdón Qué bueno que esto no es GTA San Andreas Ah, ya sé dónde está Porque si estrellara los carros así En GTA San Andreas Me destruye la gente Espérate Si es por aquí, ¿no? Es que en GTA Vice City Ah, es al otro lado En GTA Vice City aquí había un parqueadero Yo pensaba que ya estaba hecho Por eso creí que era por aquí Pero no era por aquí Era por otro lado A ver ¿Por dónde entra? Por aquí puede ser No, 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 no Estoy viendo la flecha ya Ahí estamos Y ahí está Lance A ver, a ver ¿Por dónde va? A este lugar Ah, o sea, está aquí Ah, ok ¿Y por aquí por dónde entra? Ah, por ahí Bueno Mira, parqueamos bien y todo A ver Ahí está Más o menos bien Perfecto Y vámonos con Force Y Lance ¿Vienen conmigo? O sea, en serio O sea, vamos a hacer desenuelos todos Los tres Los tres Ahora, ve al almacén Ok Ok, ok, ok Ok Me atacarán, ¿no? Porque si vamos a hacer desenuelos En algún punto nos van a atacar Pero imagino que ahorita no Si no, cuando ya salgamos del almacén, ¿no? Tipo, saldremos nosotros del almacén La gente esa creerá Que en este carro irá todo Y después si saldrá el verdadero, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? A ver, a ver, a ver Uy, ojalá vayamos a la parte de la otra ciudad, ¿no? Digo O sea, sí, ¿no? Es que ahí tiene lógica, ¿no? Si tenemos que transportarlo Tendremos que transportarlo a otro lugar Que no sea esta parte de la ciudad O sea, por lógica, ¿no? Digo Bueno, no sé Eh, a ver, ¿a dónde está? Epa Frena, 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 frena Frena mi amigo Frena mi amigo Frena mi amigo Frena mi amigo A ver, a ver, a ver A ver, suave, suave, suave Porque hay un taxi con la puerta abierta No lo sé No lo sé ¿Qué almacén es? Es el almacén Es cerca donde Phil tenía el almacén ese Donde estaba el bun sheet Eh, si, de hecho es al lado, ¿no? Si hay nomás Eh, a ver, 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 a ver Aquí Fíjate, ¿por aquí entra? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra? No lo sé Pero vamos a averiguarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué me señala? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate O sea, pero sí me señalaba este, ¿no? Vuelve a la furgoneta, señor ¿Pero por qué me señala entonces el otro? O sea, simplemente me lo señala porque sí Ahora conduce hacia el sur y maléjate Ah, ok, ok Me lo señala simplemente Para que sepa Oli, ¿cuál es el sur? Ah, ya, ya sé cuál es el sur Si viene el minimapa Pues tengo que ir al lado contrario donde está el norte, ¿no? Vámonos rápido Y de hecho, pues para ese lado no hay Ah, sí, sí hay pain Por allá, por el lado del muelle Donde era el negocio de Lance Por el amor de Dios, Lance Hace, hace, mantén, ok Sí, estamos en camino Mantén ocupado Ok, avance 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 como tal ¿A qué se refiere con avance? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero por acá hay un pain Yo eso sí me acuerdo Lo que no sé es si Debería pintar el carro Lo digo para Porque el chiste es distraerlo, ¿no? Si me pierden Después se van a ir a donde está esta gente Lo que no sé es hasta dónde Hasta dónde va a poder llegar Porque es que el sur no No, no No, no, no ¿Qué? O sea, de aquí ya No queda mucho camino por recorrer Epa, epa De pronto irme al aeropuerto, será Yo creo que al aeropuerto Hacia el lado del aeropuerto Es como que Acá hay más espacio ¿Sí? Pues no es lo contrario a Al norte Pero pues, bueno Igual Es más o menos lejano Lejano, lejano, lejano Vamos Vamos Quítate de aquí Vamos hacia la parte del aeropuerto Esta es la parte del aeropuerto Ah, no, no, no Bueno, no sé qué parte es esta Pero Vamos por acá No sé No sé, no sé dónde estoy yendo No recuerdo esta parte A dónde me lleva Epa, epa, epa Esto me lleva No, no, no Esto, esto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero porque me tumban Me pueden estar tumbando Hacia el mar ahí, ¿no? Vamos ahora sí Para la parte del aeropuerto Pan de baja, gente Epa, epa, epa Epa, por esquivar Por esquivar algo Que ni siquiera había necesidad De esquivar Me ha hecho que Estamos Vayan, paramos A papear algo Estos son imbéciles Joder, hace O sea, cómo van a parar El tonto Vayan directamente Donde tienen que ir A esconderse Y ya No juegan A ver, estoy yendo Para el norte Así que Está mal Bueno, espérate Voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Ya que Vamos Rápido Vamos a devolver Ya estamos Corto y cierro, vaquero No, 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 no Su madre Joder Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Que se puede, se puede Se puede Por todo el mueble No parece Ya no queda mucho Ya no queda mucho Ya sé Ya lo cierro Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Me ha pinchado Creo que tengo todas las ruedas De la furgoneta pinchada Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos Por fa, por fa, avance ya Ya estamos Corto y cierro, vaquero Ok, tengo que ir al Tengo que ir al paint 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 Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido A ver, había un paint ahí en el En el muelle Que de hecho es el que me está El que me está marcando Pero bueno, ya que estoy Ya que me estoy yendo para este lado Mejor Epa, 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 epa Epa, este bloqueo Bloqueo, bloqueo de mierda No, no, no Qué bueno que no me ponen los pinchos O sea, si me los pusieron al rato Por algo tengo todas Las llantas pinchadas Pero Rápido, rápido No, 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 no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Necesito un carro, lo que sea Ahí hay uno parqueado, ¿no? ¡Rápido! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que no venga ningún policía! ¡Vámonos! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Adiós! Joder, es que pasar... En este juego es muy riesgoso el dejarse pasar por el lado de un policía porque no... Porque es fácil que abran rápido la puerta y que... ¿Y que qué? Y que me trinquen, digamos. vamos ya me tocó pagar 2000 para recuperar mis armas al rato cuando me trincaron ahorita ya no quiero volver a pagar más me sale muy caro de hecho no tengo plata ahí estamos vamos y ahora está no hacer ilegalidades por un ratico nosotros vemos a nadie queremos a nadie no atropellar a nadie no tenemos a nadie nos tenemos a ningún policía y misión superada bueno ya la misión está superada no obvio la misión bueno supuestamente no ya me salió que la había superado no cierto lo digo porque ya me aparece ya me aparece un barco vamos a ir a un barco rapidito y de estudio al pero no 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 haya es que me está diciendo otra cosa a ver ahora vamos a ir a un barche es una moto de policía vamos y vamos a ir a un barco a ver qué nos cuenta un barco un barco rovina a ver qué se cuenta este perrito pelotas se llama la misión y ya son que yo yo no la yugas a un cubo en un ley no hay from ohio yo soy cubano en un ley no como te dije yo yo soy un lesbio en un camino con mi vida con mi partner con mi compañero Rubina about your father's welfare claim. Whatever, man. Vic, I tell you, this bitch is crazy for me. Can you smell it? This is going wild. Always the same. Listen, we got a problem, huh? Your boy Jerry, he's causing all sorts of trouble. Martinez? God damn it. Uh, Mr. Rubina, must I remind you I am a very busy woman? Hey, baby. Mira, listen. You keep your panties on, okay? I got some serious man shit to deal with with my buddy. Why don't you just sit down? Stay pretty. Don't worry, huh? I'll be back with some serious chorizo. Uh, you got a friend for my buddy? He's a little bit shy. Oh, my. Eh, whatever. Vic, let's roll. Show these boys how to be men and take back our streets from these bitch cholos. I have my own bitch to deal with inside. You're not coming? I will be soon. But now with you, my friend. I'm alright, baby. A ver, tenemos que supuestamente que... No, no, no podemos. Tengo que ir con este carro de acá al frente. Destrucción. Necesitas un coche con cuatro... ¿Cómo que destrucción? O sea, me están destruyendo el terreno o tengo que destruirlo yo? No entiendo. Eh, según yo entendí que tenemos que quitarle como algo de territorio a los cholos, ¿no? Algo así, güey. A ver, que Jerry trabaja con los cholos, ¿no? Al parecer. Y que los cholos, pues vamos a intentar comenzar a encargarnos más de lleno a la de ellos. Y pues... ¿Qué es esto? Vamos, 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 vamos. Hagan su trabajo, amigos. Dios, hermano, que está ahí. ¿Cómo no? No puedes. No puedes, no puedes, ¿por qué? Vamos. No puedo mover la cámara. Espera, espera. Estoy haciendo esto. Así. Así, así la fijo. Para volver a... Que esté normalita. Vamos, vamos. Lo bueno es que tienen puro bate. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace mi perro? Suban, 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 suban. Suban, rápido, 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 rápido. ¿Y el otro? ¿Y el otro qué? No, 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 no. Sí. Séme en cuánta vida tiene. Pero séme en cuánta vida tiene. Dios, pero es que esta gente no le quita nada de vida, o sea. Creo que es más fácil atropellarlo, ¿no? Mi hermano Mi hermano tiene muchísima vida ese perro Más fácil hacer esto Esto y listo Mi hermano, pero es que Así pues cualquiera, yo esperando Diz que los mataran Pero me pongo a sospecharlos Y listo ya Me van a demorar un siglo Diz que Este men estaba parado ahí con un bate Y ya está, y estos no podían A ver, a ver Disparen, disparen mis torritos Disparen, disparen, disparen A ver si lo matan rápido O sea que me están atacando Me están atacando los moteros también Se mueren Ahí está Más chorizos Chorizos, solo están causando problemas Y el carro ya se me va a destruir No, ahorita tengo que tener cuidado No, no, con cuidadito, con cuidadito No, o sea tengo que evitar Que se destruya todo lo que O sea que se llene la barra de destrucción Eso es lo que tengo que evitar Porque obvio ya se estaba llenando Desde que salí de la casa de Humberto O sea que tengo que evitar que se llene A ver, a ver, a ver Dime que es en el barrio En este barrio por favor Vamos, vamos, vamos Ah, por aquí otra vez Vamos Y... Tintín No, faltan más No, joder Encarga de esos Cholos alborotadores A ver, a ver, a ver Tengo que tener cuidado Porque tengo el carro humeando Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Con cuidado Me estrello Y se acabó esto Yo creo que estos sí tienen que ser los últimos Estos también van en carro, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí Estos me van a explotar el carro seguro Vamos, vamos Esto me explotan el carro 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 Vamos Vamos Matones cholos Más todavía Hermano, no voy a alcanzar ¿A cuántos tengo que matar? No alcanzo Ya no alcanzo Ya no alcanzo Ya no alcanzo No alcanzo La barra esa está llena ¿O la estoy llenando yo? No, ellos Ellos son los que están destruyendo Ahí está Pero que mierda Es que me demoré mucho en la primera parte Bueno Joder, casi que no Lleva a los muchachos de vuelta a la casa de Humberto La madre Yo no sé, hermano ¿Qué carajo? ¿Cuántas veces tuve que hacer esto? O sea O sea ¿De cuántas veces tuve que ir a por Cholos? No que tuve que repetir la misión Pero pues bueno El caso La cuestión es que lo logré A ver Y misión completada Ya no Llegan ellos y ya no Ahí está Misión completada Y bueno Voy a dejar el capítulo de hoy por aquí Solo tenemos a Humberto Ahora que lo pienso O sea No tenemos a ninguna otra más O sea De misiones Solo tenemos la posibilidad De trabajar con Humberto Por lo pronto Por lo pronto En serio Tenéis que chocar a la policía Bueno El caso Voy a dejar el capítulo de hoy por aquí Y ya continuaremos el siguiente capítulo Haciendo cosas con Humberto Por lo pronto Lo más probable es que nos llame Lance En algún punto del próximo capítulo Pero bueno Que sí Que por hoy no haciendo más Así que nos vemos en el próximo capítulo De Getty by City Stories O video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima Chau